Hola mis peruanos, soy Magimang y estamos aquí Nuevo video de gtafinko, bienvenidos de mi canal Bienvenidos a mi canal chicos, bienvenidos Hoy estamos con... Deadpool Mirar que cosita tan pequeñita tengo por aquí Mirar que cosita tan pequeñita tengo por aquí Di hola Mañana tendréis un videoblog De la nueva perrita en el canal Así que hoy chicos Os traigo la segunda parte de Deadpool Esta es la segunda parte Porque ya subimos la primera en el canal Os encantó muchísimo Y he visto el trailer de Deadpool Una nueva película que va a salir próximamente de Deadpool Y he flipado en colores Así que quería volver a traer a Deadpool al canal Y armar el caos Enseñarla a Cassius, luchar contra alguien No se, luchar contra alguien Hacer un poco loco lo que suele hacer Deadpool Por la ciudad, así que nada Vamos a empezar a darle cállanos sin antes deciros como siempre chicos De que podéis apoyar este video con un gran like Suscribiros si no estáis suscritos para no perderos ningún video Y nada, vamos a comenzar A ver de que es capaz Deadpool Lo primero de todo que necesitamos es un vehículo Porque no tenemos armas No, espérate, déjame ver si no tengo armas O sea, no, solamente tengo un paracaídas Que es bien, o sea, si nos tiramos desde algún lugar Tenemos un paracaídas Vamos a necesitar armas Así que vamos a ir al barrio de los Grove Street O de los Vallas A ver si podemos pillar armas por ahí Que están por aquí A ver si alguien me vende un arma Porque es que no tengo nada O me lo venden o me lo quedo O algo lo que sea Necesito un arma como sea ¡Cuidado! ¡Uf! ¡Dios, chaval! ¡Madre mía! Este tiene un arma Se lo acabo de ver Se lo acabo de ver que tiene un arma Este, este, este es el que tiene el arma Ven aquí, quieto Quieto Bueno, me están escribiendo aquí A tiros, a diestro y siniestro A ver si este, pues, me da su pipa Quieto, hombre, quédate aquí quieto, maldita sea Tiene que morir Creo que lo he matado ya A ver, sí, tengo la pistola Tengo la pistola Así que, nada Seguimos intentando conseguir más munición por aquí Quieto Ahí está Este, este me da su munición también Perfecto Estamos consiguiendo más munición poco a poco Así que, a ver Este de aquí Ahí está A ver Ahí está Creo que, yo creo que ya Como lo que tenemos ¿No? ¿Cuánta munición tenemos? Bueno, tenemos bastantes cartuchos Vale, yo creo que con esto ya vale He conseguido bastante munición Tengo bastantes cartuchos Así que, creo que ya vale Me han disparado De todos los lugares De esta barriada O sea Jeje Pero no me han matado ya sabéis Hay puzzles invencible Así que, me podéis disparar las veces que queráis Es más Podríamos ir a la base militar Para conseguir más munición Más armas y más todo Así que, que demonios Vamos, vamos para allá Creo que voy a tener suerte Y este incluso Me va a llevar un caza Me va a llevar un caza Míralo el caza Míralo Si no me caigo Me cago en todo Me he hecho mierda, tío Me he hecho mierda Creo que no me han visto No me han visto, no me han visto, no me han visto What? No me han visto Vale, pues voy a conseguir No me han visto No tengo estrellas No suena la... No me han visto Ahora sí, ahora sí me han visto Vale, vale, vale Vamos a conseguir este caza de aquí Yo creo que con este caza ya lo tenemos todo Vamos, 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 vamos Dame Ahí está, bájate Bájate Gracias Hasta luego, calmete Jejeje Vamos, corre que viene un tanque Corre que viene un tanque No, por favor No me he disparado No, 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 no Me he disparado, no me he disparado Acelera, 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 acelera Acelera, acelera, acelera Vamos, 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 vamos No me han disparado todavía No me han disparado todavía Vámonos, vámonos, vamos Me cago en todo Me cago en todo Me cago en todo Mira, no he muerto porque soy de esto Me cago en todo, chaval Bueno, podemos conseguir armas y munición aquí en la base militar Más que en cualquier otro sitio Tenemos aquí una pistola con más de 82 balas Estoy viendo un montón de tanques enemigos Mirar el maldito minimapa Y ese casi me atropella Este maldito tanque casi me atropella, tío Vale, me van a matar entre ellos Me voy a poner aquí Aquí, ahí está Dispararle al tanque ¡Mirad la de tanque que hay! No he visto nunca tantos tanques en mi vida ¡Lol! Hay un montón de tanques Ol, 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 que me mato, que me mato, que me mato ¡Mi cadera! ¿Qué le pasa a mi cadera? Vale, vale, vale Se están matando entre ellos Eso es bien Se están matando entre ellos Mirar la de puntitos rojos que hay en el minimapa, chaval Madre mía A ver, voy a intentar coger este tanque de aquí Si no se explota solo antes Vamos, rápido Rápido Salve aquí, maldita sea ¡Fuera! Sabes que soy invencible ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Me piro! ¡Me piro! No, no me piro Me cago en todo Han reventado el tanque Bueno, una vez conseguido un montón de armas Aunque podría haber entrado en la tienda de armas Que la tengo exactamente aquí Pero bueno, así lo hace Deadpool Así es lo épico Una vez conseguido un montón de armas en la base militar Que tengo de todo Tengo francotirador Carabinas Microsubusil Bueno, tengo de todo Como veis, me voy a poner aquí el bazooka Vamos a ir a luchar contra un monstruo Que aterroriza la ciudad No sabemos todavía exactamente qué es Pero está aterrorizando la ciudad Muy bien, ahí está Ahí está Es... Es Godzilla Está cagando Pero... Pero qué está haciendo Se lo está cargando todo Godzilla está aterrorizando la ciudad Y le acabo de poner una zancadilla con el coche ¿En serio? What? What, 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 what? ¿A dónde ha ido? Se ha metido por debajo de tierra Lol Vale, lo acabo de encontrar Acabo de encontrar otra vez A... Al bicho este Tomando al sol No sé qué está haciendo What? Vale, me voy a intentar cargar Allá voy What? ¿Pero qué? Dios, 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 Dios Dios ¿Qué pasa? Toma ahí Toma ahí No sé si va a morir Pero me lo voy a intentar cargar Vamos Vamos, voy a intentar bajar Con cuidado sin morir Bueno, sin morir, digo Si yo no muero ¿Dónde está? ¿Otra vez ha desaparecido? ¿Dónde está? Bueno, pues cojo Espérate, voy a coger Voy a coger esto de aquí Quietos, quietos, quietos No os vayáis No os vayáis Necesito, necesito este vehículo Venga, todo el mundo fuera Vale, lo veo, lo veo, lo veo Aquí está, aquí está, aquí está Vamos a intentar dispararle Pero por qué se tira Lo atropellan O no sé qué pasa, tío Voy a intentar dispararle A ver si se... A ver si se cae con el agua Vamos 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 No se cae, ¿no? Si es que se cae, si es que se cae Lo he empujado con el agua, ¿en serio? ¿Lo estoy empujando? No me, no me, no me sirve No me vale El agua no sirve, no sé por qué, tío No, no, no me vale No me vale, voy a intentar Por última vez No, no, no Se ha cargado mi, mi, mi No, tío Mi coche de bomberos Mi coche de bomberos Me cago en todo Ven aquí, te reviento Te reviento No, me está disparando, tío Vamos a ver Voy a intentar explotarle los coches aquí Dios Se ha vuelto a meter debajo de la tierra No sé, aquí está, aquí está Vuelto, vuelto, vuelto No sé, no sé cómo, pero Madre mía, chaval Voy a intentar atropellarlo Me van a dejar este coche No No me van a dejar este coche Voy a intentar atropellarlo Me van a dejar este coche Nada, oye Pues nada A ver si puedo conseguir salvar la ciudad Vamos, a ver Voy a intentar atropellarlo Me van a dejar este coche naranja Que creo que este Este sí, son amables Y me van a dejar el coche Son gente muy, muy amable Vale, a ver Tenemos que intentar atropellarlo No sé dónde está exactamente Creo que está aquí, tío Es que ¿Lo puedo atropellar? ¡No! ¡No! Me ha reventado otra vez el coche Me cago en todo Deadpool no se da por vencido Vamos a ver Vamos a coger este coche Da igual que esté ardiendo Vamos a intentar acercárselo a él Para que... Tío, me ha vuelto a disparar Bueno, se seca rápido Porque acabo de dejar la bomba de incendio debajo del coche ¿Sabes? O sea Está echando agua y fuego a la misma vez, tío ¿What? Vale, se ha secado, se ha secado Todo está en orden Vamos a intentar dispararle con esto Pero no sé si le doy, tío Le estoy disparando con el bazooka Pero no sé si le doy, tío O sea Es que o lo absorbe o... Yo qué sé, tío ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Esa sí le ha dado! ¡Esa sí le ha dado! ¿Ha muerto? ¡No ha muerto! ¡No ha muerto! ¡Se está levantando! ¡Explosión de coches! ¡Vamos! Nada, tío No muere Pero es que... No muere, tío ¡No muere! ¡Vamos! Y no muere, tío ¿Qué está haciendo? ¡Me está cagando ahora! ¿Pero qué? ¿Se pone a cagar, en serio? ¿Pero por qué se pone a cagar? No lo entiendo, tío ¡Madre mía, chaval! Vale, ya está Se acabó de tonterías Me voy a cargar a este asqueroso bicho A la de ya ¡Vamos! 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 Yo sigo disparando Sigo disparando Sigo disparando hasta que muera Me lo estoy... Me lo estoy llevando Me lo estoy llevando ¡Vamos! 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 Creo que ha muerto ¡No! ¡Sí! ¡Ha muerto! ¡Ha muerto! Creo que ha muerto ¡Tío, chaval! ¡Menudo bicho, tío! ¡Míralo! ¡Míralo! Se ha quedado totalmente atravesado En el edificio, tío Pero lo hemos conseguido salvar Hay gente que ha perdido la vida Intentando contener el fuego Por las causas de este bicho Tan increíblemente grande Pero nosotros tenemos El superpoder también añadidos ¿Vale? En el que podemos sobrevivir a la gente De nada No pasa nada No se preocupen, gente Que yo sobrevivo ¿A un coche? ¿Puedo sobrevivir a un coche? ¿En serio? ¿Estoy sobreviviendo a un coche? Estoy... ¡Pero qué gilipollas! ¡De nada! ¡De nada! De nada Bueno, chicos Lo vamos a dejaros aquí Espero que os haya gustado muchísimo A Deadpool Hemos vuelto a salvar la ciudad con él Es un gran héroe De verdad De los que más me gustan Sinceramente Está primero Iron Man Y luego Deadpool Son mis superhéroes favoritos Ya tengo ganas De ver el próximo trailer O de que salga la película ya De Deadpool, maldita sea Así que, bueno, chicos Nada más que deciros Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya encantado muchísimo Mañana, lo dicho Seguramente tengamos Nuevo videoblog De la perrita Que os ha encantado muchísimo Y la tenemos por aquí en primicia Para enseñarla Mira Está... Está... Está medio dormida He grabado todo este vídeo Con ella encima mía Así que, bueno, chicos Lo dicho Espero que os haya gustado muchísimo Y si os ha gustado De que queréis más Ya sabéis Apoyar este vídeo con un gran like Suscribiros si no estáis suscritos Para no perderos ningún vídeo Y nada más Nos vemos en el siguiente vídeo Un saludo Y hasta la próxima Adiós Adiós Un saludo Un saludo Un saludo